Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Miércoles 8 de junio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hoy celebramos misa para pedir la lluvia. La mayor parte de los miembros de la primera comunidad procedían del judaísmo y eran herederos, por tanto, de una tradición que llegaba a absolutizar como revelación definitiva la interpretación de la Escritura sintetizada en la ley y en los profetas. En el contexto de una nueva alianza, Jesús eleva todo el pasado religioso de su pueblo a una singular plenitud. La felicidad de los suyos habrá de superar la estéril observancia de los escribas y los fariseos, mediante una sumisión a la voluntad de Dios, algo que ciertamente va más allá de la observancia puramente formal y externa de unos preceptos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL.